Dime usted, vecinos de Santa María Moyotzingo aseguraron que de ser necesario pararán la obra que está realizando Petróleos Mexicanos en esta localidad ante el incumplimiento en que ha incurrido la paraestatal con los habitantes de la entidad. Todos los detalles con Aurelia Navarro. Después de que alrededor de 150 vecinos de Santa María Moyotzingo desistieron de realizar bloqueos exprés en la zona afectada de las vías en construcción, los colonos lanzaron la advertencia que de ser necesario pararán la obra. Esto durante la inspección que personal de Ferrosur realizó este fin de semana en la Junta Auxiliar. En voz de Pablo Méndez Anaya, los vecinos piden el apoyo para la construcción de una red de agua potable con equipamiento y tanque elevado. Méndez Anaya advirtió que las exigencias que están haciendo los vecinos afectados en drenaje y alcantarillado en la zona de las vías están respaldadas por casi 30.000 habitantes de la Junta Auxiliar, quienes de ser necesario, aseguró Pablo Méndez, se unirán al movimiento. Durante las primeras horas de este 4 de diciembre, un grupo minoritario de vecinos decidieron bloquear la entrada principal de San Martín Texmelucan a la Junta Auxiliar. No obstante, después de la intervención del delegado de Gobernación, Francisco Cortés Vázquez, el bloqueo se retiró. De esta manera, poco después de las 13 horas, vecinos y comité de Moyo Tzingo, dirección y delegación de Gobernación, junto con el personal de Ferro Sur, acordaron que será esta semana cuando se le dé solución a este problema, sobre todo porque se espera el resolutivo de petróleos mexicanos que hará llegar a los afectados para determinar si cede o no los terrenos para la construcción de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.